de la ciudad madre de Antioquia. Precisamente en la llamada ciudad madre de Antioquia se cumplen una serie de actividades con motivo del bicentenario del departamento, cuyos actos centrales serán mañana en esta población con presencia del gobernador. Vanessa Urrego, la corresponsal de Teleantioquia Noticias en el occidente de Antioquia, ha estado muy pendiente de esta celebración centenaria. Vanessa, muy buenas noches, adelante con toda la información. Compañeros, muy buenas noches, yo los saludo desde el parque de la iglesia de Santa Bárbara, una de las iglesias más hermosas y visitadas en este municipio de Santa Fe de Antioquia. Les cuento que desde el martes en esta localidad se vienen desarrollando actos culturales, recreativos y académicos en pro de la celebración del 11 de agosto de 1813, la fecha en que se celebra el acto de independencia de Antioquia. Y para celebrar esta fecha les cuento que descendientes de Juan del Corral, presidente dictador en aquel entonces, llegaron hasta la ciudad madre del departamento para participar de las diversas actividades que se han tenido programadas en pro de esta celebración. Descendientes de Juan del Corral, José María Ortiz y José Manuel Restrepo llegaron hasta la ciudad madre del departamento para conmemorar el acto más importante realizado por sus antepasados, la libertad de Antioquia. Lo que queremos es exaltar esa memoria y mantener muy vivo el pensamiento de Juan del Corral. Seguir los procesos de progreso comunitarios, hacer menos excluyente su sociedad. Santa Fe de Antioquia como epicentro de la independencia y el Museo Juan del Corral aún guardan con orgullo la mesa donde se firmó el acto de independencia. Santa Fe de Antioquia se enorgullece de haber guardado para la posteridad, para que todos los hijos de nuestro departamento lo conozcan, estos elementos que nos recuerdan una historia importantísima. 300 herederos de estos tres ilustres personajes se encuentran hoy en Santa Fe de Antioquia celebrando como todos los antioqueños esta fecha conmemorativa. La conmemoración de esta importante fecha terminará mañana domingo a la una de la tarde con un evento de clausura en el Museo Juan del Corral. Por ahora esta es toda mi información, sigan ustedes con más en Tele Antioquia Noticias. Feliz noche. Feliz noche.